¿Qué pasa mis panameras? Bienvenidos a otro nuevo video. Paso rápidamente para recordarles dos cositas, bueno, en realidad son tres. La primera de ellas es referente a los videos que estoy subiendo últimamente. Recuerden que los entrenamientos que estoy subiendo es para motivar más nada a la gente a hacer deporte. Ya depende de ti si quieres o no. La segunda, te recomiendo que contactes con un entrenador personal que se adapte a tus necesidades. Pero si no puedes permitírtelo, te recomiendo que pienses poco a poco. Ya que realmente no quiero que me tomes como referencia en cuestión de pesos, porque evidentemente tú vas a cargar menos o puedes cargar más que yo o yo puedo cargar menos que tú o más que tú. Porque recuerda que yo ya tengo unos cuantos años haciendo deporte, entonces evidentemente los pesos son muy diferentes a los que tú en tu casa o en tu gimnasio cargas. Y evidentemente la fuerza de cada persona es distinta. La tercera, es que estoy haciendo directos en Twitch, en donde jugamos videojuegos, reaccionamos a uno que otro momazo y una que otra charla por ahí, donde pues hablamos literalmente de lo que sea. Así que no olvides que en la descripción te voy a dejar el link que te va a llevar al canal de Twitch y por supuesto también te voy a dejar el canal de videojuegos donde estoy subiendo regularmente o con un poquito más de constancia en ese canal. Ahora sí, dentro video. Empezaremos el calentamiento con la activación de nuestras articulaciones y músculos. Estiramos un poco con 10 segundos de postura en cada ejercicio. Obviamente se estira los músculos y el cuerpo te lo va a agradecer. El entrenamiento de hoy no va a ser necesario utilizar pesas, en su lugar utilizaremos unas gomas elásticas o bandas de resistencia. Pero si no tienes ninguna de las dos, no te preocupes, próximamente voy a subir un video que se va a llamar Entrenamiento en Casa, en el cual puedes aprovechar básicamente todo lo que tengas a tu alrededor para poder entrenar. Para este entrenamiento va a ser muy importante nuestro calzado. Como pueden ver ahora estoy utilizando unas bands de suela bastante plana, pero ahora voy a proceder a cambiármelas. Hay gente que le gusta utilizar suela plana para entrenar, en lo personal no me gusta, y menos cuando voy a hacer este tipo de entrenamiento. En un espacio reducido de 10 metros, trotaremos de un lado a otro 10 veces. Después haremos saltos verticales con las piernas estiradas, manos en la cadera y únicamente saltaremos con los pies. Recuerden no saltar muy alto porque entonces pueden venir lesiones en las rodillas. El número de repeticiones son 10 veces y de vuelta. Este es uno de los ejercicios más difíciles de explicar, con palabras. Así que te recomiendo que veas el video una y otra vez para poder entenderlo. Trotaremos de forma lateral y de vuelta 10 veces. Creo que este es uno de los ejercicios más básicos, incluso eso se aplica en el fútbol y otras actividades físicas. Después colocaremos 4 objetos, los cuales sean estables para poder pisar en ellos. Los míos serán unas pesas de 20 kiwis cada una. Lo que dejaremos de distancia será solamente una zancada. Este ejercicio consiste en empezar con la pierna apoyada en el objeto, seguido de un amago de arranque saltando de objeto en objeto con la misma pierna todo el rato. Igual, 10 veces. Vida y vuelta. Después, haremos básicamente lo mismo, pero esta vez no pisaremos los objetos, sino que pisaremos entre ellos y al final daremos una carrera explosiva de 5 metros. Evidentemente, son 10 veces con una pierna y 10 veces con la otra. A continuación utilizaremos las bandas de resistencia, colocando un pañuelo en la barra o poste, más que nada para evitar que la misma banda elástica se desgarre o se rompa. Comprobamos el estiramiento de la banda. Colocamos un cono a la altura de dos zancadas desde la barra o poste. Nos ponemos la banda en la cintura y nos posicionamos con una pierna atrás y otra delante, simulando un arranque. La pierna que queda delante no se mueve, la única que se moverá será la pierna de atrás e intentaremos tocar el cono con la mano sin moverlo. Recordemos que son 4 series de 10 repeticiones con cada pierna. Hacemos la murición un rato y seguimos. A continuación daremos exactamente lo mismo, pero con una banda un poquito más fuerte. Nunca olvides poner el pañuelo porque si se te llegase a olvidar, créeme que tu espalda quedará marcada de por vida si la banda se llega a romper. Siempre debemos de comprobar el elástico de la barra para saber qué tan resistente es y qué tanta fuerza o potencia le tengamos que meter. Y ahora sí, toca sufrir. ¡Gracias! 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 Después del ejercicio nos tiramos al suelo para poder contemplar la existencia. Y por supuesto, continuamos. ¡Gracias! Ahora si mis panitas No olvides suscribirte Compartir este video con tu amigo o amiga Por supuesto dejate un bonito like Tampoco olvides comentar allá abajo Que otro tutorial quieren que haga O video de entrenamiento El comentario con más likes será el ganador del siguiente video Ahora si Hasta luego